Estamos hasta la zona de Artigas, ahí lo tenemos a Joel Sandino. ¿Qué pasó yo todavía ahí? A ver, Joel, ¿cómo te va? Adelante, buen día. Buenos días, Carlos, buenos días a todo el equipo. ¿Qué pasó aquí? Bueno, 4 de la mañana ya el movimiento comenzaba y un hombre solitario, como Juan en su casa, ingresaba aquí a esta tienda, Carlos, y mano de arma, mano de fuego, perdón, arma de fuego en mano, arma de fuego en mano, intimidó justamente aquí a la funcionaria, a quien despojó de una suma bastante baja, pero ya considerable, era la recaudación de la noche y madrugada, y bueno, a través de imágenes en el circuito sonado, que seguramente ya estamos compartiendo, podemos observar cómo actuaba esta persona, con bastante tranquilidad, ya intimidándola, la mujer no tenía otra cosa que hacer, que obviamente entregar todo el dinero que estaba en la caja, hacer que él mismo disponga de ese dinero en efectivo, y bueno, ya después, les decíamos, las cámaras de circuito de salado también muestran cómo el hombre sale caminando de este local. Nosotros le vamos a tener el reporte policial, a ver si podemos compartir con la audiencia. Bueno, en algún momento de la jornada habíamos comenzado entonces con el subcomisario, quien nos comentaba acerca de los detalles, cuatro de la mañana aproximadamente, hombre solitario, también conversábamos con el local, con el encargado del local, que nos decía justamente que no es la primera vez que ocurre aquí en esta zona, es una zona roja, Artigas, la calle Entre Ríos también se encuentra aquí a nuestro costado, una zona donde prácticamente la gente se encuentra vulnerable a este tipo de hechos delictivos, Carlos, cerca está también un conocido sanatorio que nos sirve como referencia. Cuatro de la mañana aproximadamente, como bien decía, ya iniciaba todo este movimiento de la jornada este miércoles, y bueno, lastimosamente esta funcionaria que tuvo que entregar su guardia con un temor tremendo y obviamente bastante choqueada por lo acontecido. Pero, de alguna manera, ellos catalogan esta situación como desgracia con suerte, desgracia obviamente por el asalto, pero celebraron también que nadie, ninguno de los funcionarios resultó herido, ni esta persona tampoco, este malviviente actuó con bastante violencia. Claro, en estos casos habitualmente el protocolo de estas empresas o de cualquiera indica que tenés que levantar la mano, salir de ahí, que se lleven todo. Nada de intentar defender ni una acción temeraria que puede terminar una tragedia, porque todavía en cuenta no tiene nada que perder, le meten bala y se van. Por eso, en estos casos el protocolo es, gente, lleva todo. Te apartás, te alejás, cuerpo a tierra, boca para abajo, no reacciones, y que se lleven todo, los materiales se recuperan, la vida ya no. Gracias, Joel, gracias, fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, señores. Gracias, gracias.